Las aulas son los espacios ideales para formar ciudadanos conscientes de la importancia de cuidar el medio ambiente. Para demostrarlo, visitamos dos colegios de Lima que han sacado 20 en esta asignatura. Tenemos un proyecto de llegar a tener 10.000 algarrobos para poder crear el primer bosque de algarrobos del Callao. El trabajo de las instituciones educativas en la Mauta y Callao les da una lección a las escuelas que creen que es difícil involucrar a los alumnos con el cuidado del medio ambiente.